¿Sabías que el castigo aplicado a los falsos profetas según Deuteronomio capítulo 13 tenía un propósito específico dentro del contexto religioso y legal del antiguo Israel? Deuteronomio es un libro del antiguo testamento que contiene leyes y regulaciones dadas por Moisés al pueblo de Israel. Uno de los principios fundamentales del judaísmo era la creencia en un solo Dios, Yahvé. Los falsos profetas que promovían la adoración de otros dioses o la apostasía representaban una amenaza para esta creencia monoteísta. El castigo se aplicaba para proteger la fe y la adoración exclusiva de Yahvé. La aplicación de un castigo severo a los falsos profetas y a aquellos que lo seguían tenía como objetivo disuadir a otros de seguir a estos líderes religiosos engañosos. Se esperaba que el castigo ejemplar ayudara a prevenir la propagación de la apostasía y la adoración de otros dioses en la comunidad israelita. Era una medida destinada a preservar la identidad religiosa y la fidelidad al Dios de Israel en una sociedad que enfrentaba constantes tentaciones de idolatría y apostasía.